El Ministro de Agricultura, Luis Mayor, amplió las zonas de emergencia agrícola a algunas de las comunas de la región de Valparaíso y el Maule, tras las heladas que han afectado a diversos cultivos en nuestro país y que están causando millonarias pérdidas. Con esta medida se busca focalizar los recursos para los agricultores que fueron más afectados por estas heladas y que han sufrido muchos daños en su producción. Claro, queremos conversar más sobre este tema y justamente nos encontramos con el Ministro de Agricultura, Luis Mayor, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Ministro? ¿Qué tal, Ministro? La pregunta que entra de plano porque se ha escuchado mucho y se ha estado solicitando. ¿Qué pasa con la región metropolitana? Bueno, el Intendente está evaluando con el CREA, que es la Comisión Regional de Emergencias Agrícolas, que es una institución que existe en todas las regiones, especializada con INDAP, Línea, el FIA, que hace un levantamiento de información y según eso recomienda, digamos, la aplicación. Ese informe lo debería recibir el Intendente en día de hoy y mañana se junta con el CORE. Sí. Yo pienso que, según lo que conversamos con el Intendente, están dadas las condiciones también para decretar en algunas comunas de la región metropolitana también emergencias. Perdón, Ministro, y si la reunión con el CORE es mañana, ¿cuándo podría entonces operar este decreto? Bueno, esto es bastante rápido. Todo depende del CORE, digamos, en la disposición que tenga, que yo creo que obviamente debería ser positiva. Eso se gatilla. Hay un pequeño trámite que hay que hacer de procedimiento para emitir el decreto. Llega al Ministerio de Agricultura y lo revisa la parte jurídica, que todo esté bien. Y ahí se emite el decreto y se ve cómo se disponen los fondos, porque aquí hay fondos que vienen del gobierno regional y otros que es del gobierno central. Entonces, viene todo ese proceso. Pero lo importante, digamos, es que se empieza a mover la máquina. Bueno, usted señaló recién que lo más probable es que la región metropolitana se decrete emergencia. ¿Qué antecedentes manejan de últimos minutos como para que esto se conforme y finalmente se lleve a cabo? Bueno, yo estuve el sábado de partida en terreno, en la zona Curacabí, varias comunas, con el intendente y también con el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado. Estuvimos viendo eso. Y es bastante importante el daño que existe, sobre todo en pequeños agricultores. Y las emergencias son para los pequeños, fundamentalmente. Y los pequeños están muy, muy complicados. Sobre todo lo que dice la región de los carosos, que son los ciruelos, los almendros. También vimos campos con limones absolutamente quemados y hortalizas. La hortaliza es complicada. Hay una zona en la que produce más frutillas, también se quemó. Pero por eso hay que saber un poco. La frutilla tiene varias flores. Ya viene la otra flor, digamos. La planta no se quema. Entonces, hay que ver en su mérito cada uno de los cultivos. Ministro, hablemos de la mesa que se reunió ayer. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones a que llegaron? ¿Y cuáles van a ser finalmente las buenas noticias? Efectivamente. Yo creo que hay que hacer una distinción primero para tenerlo claro. Los pequeños agricultores, que son la agricultura familiar campesina, esos están atendidos por INDAP. Se hizo un catastro completo desde el día 20 hacia adelante. Son 52.440 agricultores pequeños atendidos por INDAP entre la tercera y la séptima. Se levantó el catastro y de la semana pasada se están atendiendo con un bono que va entre 200 y 400 mil pesos, más se activaron los seguros. Hay 1.200 seguros activados para estos 6.000 agricultores que detectamos. O sea, ¿como un 20% está asegurado entonces? ¿Son 6.000? Los que han activado el seguro. Pero hay más gente que tiene seguro y que podría acceder a eso. Antes de que siga con la idea, para aclarar, ¿ese bono 200 o 400 es por hectárea o por trabajador? 400 por hectárea, con un máximo de 400 mil pesos en total. Ah, ya. Eso para aclarar. Claro. Entonces, esa es la ayuda al usuario INDAP, que es agricultura familiar campesina pequeñito. Pero también hay un agricultor que es chico, pequeño, que es vulnerable, que no es usuario INDAP, por una serie de razones. Es el que se va a ayudar a través de las emergencias agrícolas. Porque también lo va a hacer INDAP el levantamiento, que lo está haciendo. Después viene el agricultor que es mediano y grande. Para eso formamos una mesa de trabajo con la Asociación de Bancos, Corfo, Banco del Estado, que se coordina con la Asociación Nacional de Agricultura. También está yendo Fedefruta. Ayer fue el presidente de la UNT también. Y el subsecretario de Agricultura y del Trabajo hace la coordinación. Ayer fue la primera reunión muy positiva. La disposición de la banca, de la Corfo, el Banco del Estado fue muy buena. El Banco del Estado dijo que ya había dado las instrucciones. Y aquí lo paso el aviso. Para que todos aquellos que están afectados, que se han afectado al cliente del Banco del Estado, vayan desde ya. Porque ya están dadas las instrucciones para prorrogar, renegociar y incluso entregar capital de trabajo a los que están verdaderamente afectados. ¿Y va a haber algún puesto especial en las sucursales del banco? ¿No hace la cola? ¿A dónde va? Esta mesa que empezó a funcionar, digo, en la Asociación Nacional de Agricultura, hoy día se abren varias páginas web para recibir la información. La Asociación de Banco va a tener el Banco del Estado, el Ministerio de Agricultura, ODEPA, Fedefruta, la Asociación Nacional de Agricultura. Ahí toda la gente, y le pedimos por favor a la gente que tiene algún daño en efecto, que se contacte y lleve su información. La Asociación de Banco también tiene la misma disposición. La Corfo tiene toda su batería de garantía y tiene recursos para ayudar también como garantía. Así que está gatillado eso para los medianos y los grandes, ya se empezó a implementar. Ministro, usted, yo lo escuchaba ayer en la radio, que no hay que especular, que los precios no deberían subir, que debería estar todo normal en 45 días. Así mismo lo escuché en la radio. Pero uno se pregunta, cuando no hay fijación de precios y efectivamente se quemaron los limones o se quemaron los carosos, bueno, uno asume que bajando así la oferta y la demanda permanece estable, bueno, el punto de equilibrio se va a encontrar más arriba, van a subir los precios. Sí, lo que pasa es lo siguiente, Paola, que hay que no engañarse, hay cambios estacionales, estamos justo en una época de cambios de estación. Siempre, con helada o no helada, hay ciertos productos que suben ahora, los zapallos, las papas, hay varios de ellos. Entonces, eso no hay que atribuir solo a la helada y que la gente no se aproveche. Van a haber algunos precios que van a subir, pero tienen muchos sustitutos. Por ejemplo, se ha hablado mucho de zapallo italiano. Lo que se quemaron son los primores, la gente que sembró más temprano o plantó más temprano para obtener un mejor precio. Se quemaron algunas plantas de tomate en la zona de Rengo, también son primores. Eso ya replantaron, con esta ayuda de Indapito, resembraron ya o replantaron. Entonces va a haber un lapso de 15 días, 20 días. Como vienen temperaturas más altas, la fotosíntesis apura y banda más rápido. Entonces, puede haber de repente 15 días que los zapallos van a estar más caros. Bueno, no comamos zapallos durante 15 días. No pasa nada. No pasa nada, como he dicho yo. Hay alternativas. Hay que ir a los centros de distribución mayoristas, tomarse un poquito más de tiempo. Hay calidad. Pero, ministro, lo pongo del punto de vista de los especuladores o del alza de precios, porque, claro, ¿cómo alguien no sabe aprovechar si en el escenario en estos momentos hay emergencia en el Maule, en O'Higgins, en Valparaíso y posiblemente en la región metropolitana? Bajo ese escenario, viníse los precios. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se maneja esa situación? Mirémoslo por el vaso medio lleno. La emergencia, precisamente, la decretamos para que la gente se rehabilite de inmediato y vuelva a resembrar y vuelva a reproducir. Las hortalizas, porque los chicos que hablan son generalmente hortaliceros. Las hortalizas son de ciclo corto. No son como los frutales que necesitan un año, digamos, para recuperarse. Estos son de ciclo corto. Estamos hablando de 40 días, 45, 50 días. No más. Entonces, por eso lo que le decimos a la gente es que vean la alternativa. Y Chile hoy día, desde Arica a Magallanes, produce hortalizas y frutas. Si los tomates que estamos consumiendo ahora son de Arica. Las papas que llegan son de La Serena. O sea, el que se quiere aprovechar en el fondo debería tener el competidor cerquita. Paola, siempre, ¿se acuerda con la sequía que pasó lo mismo? Hicimos la misma campaña. Y poco a poco eso duró la alza unos 15 días, 20 días. Y como dice el ministro, ni el tomate ni el zapallo italiano son fundamentales, como para que no podamos, por lo rico que es la ensalada chilena, pero podemos prescindir de ella durante un par de semanas, ¿no es verdad? Muchas gracias, ministro. Gracias por acompañarme. Muy bien, buen día. Listo, chao. Que tengan buen día.